Para terminar vamos a hablar un poquito acerca de las amígdalas y del malt. Bueno, las amígdalas están ahí un poquito en controversia. Algunos dicen que son órganos, algunos que son tejido, debido a que están relacionadas o ubicadas en ciertas posiciones dentro de otras cavidades, en este caso de la cavidad oral o de la cavidad nasal, en el fondo de ellas. Y son básicamente como un filtro de primer contacto con antígenos. Entonces, como vemos aquí en este pequeño dibujo, las amígdalas tienen cortes o tienen surcos que las atraviesan y en ellas se queda el moco o la saliva. Por ejemplo, cuando de lo que estamos respirando o de lo que tragamos, se mezcla ahí con la saliva y se queda impregnada las amígdalas de estos, pues de eso, de lo que comemos. Entonces es como un primer filtro donde vamos a tener el primer contacto con aquello que nos podría hacer daño. Llámese un virus, una bacteria, etcétera, ya sea que lo que estemos comiendo o que lo estemos respirando. Entonces, en su histología, aquí podemos ver que tienen también una cápsula. Ya en la parte que están pegadas están este tejido conectivo. Por eso no toda está completamente capsulada. Tienen forma de almendra y como pueden ver, aquí se pueden ver muy claramente los surcos que hay por donde puede quedarse estacionado el moco o la saliva. Y podemos ver los centros germinativos, cómo se están generando de los linfocitos B que están en expansión clonal. Pues de la enorme cantidad de cosas que nosotros estamos normalmente, pues están atravesando nuestra nariz y nuestra boca. Pues por eso hay una gran cantidad. Es común que en algunas personas a veces llegue a ser problemático que se inflaman muy fácilmente y esto pues obviamente va a presionar nervios, músculos, va a generar dolor y puede ser muy molesto y por eso se extirpan. Pero pues también tiene su función porque son, como les digo, el primer contacto o hacen un contacto directo con aquellos antígenos a los que estamos expuestos y que van y entran a nuestro cuerpo. Aquí nuevamente vemos un pequeño acercamiento de los surcos, la cápsula que tienen y los linfocitos, los centros germinativos que se pueden ver aquí. Vemos un poquito de tejido conjuntivo y como la enorme cantidad de linfocitos que hay en esta parte para el reconocimiento de antígenos. Bien, y hay una región, o bueno, hay diferentes regiones del cuerpo donde decimos que hay tejido linfoide asociado a mucosas. En inglés se le conoce como MALT. Y lo podemos encontrar en varias partes del cuerpo. En específico estas imágenes aquí que les pongo son del yayuno, o sea del intestino delgado, donde pues los posibles antígenos que llegaran hasta esta zona van a ser reconocidos por los linfocitos que están en estas partes. A estas zonas se les conoce como placas de Peyer. Ya en cada posición, aquí es una foto histológica de ellos, podemos encontrarlos. Pero para hablarles de algunos lugares donde los encontramos, esta imagen me gusta un poquito más. Por ejemplo, aquí está el yayuno, el intestino delgado. También lo podemos encontrar en los bronquios. Dependiendo del lugar en donde se localiza este tejido linfoide, también se le da el nombre, ¿no? Por ejemplo, acá de GALT, de intestinos. Acá es BALT, de bronquios. De bronquios. También hay en la piel, se llama SALT. Entonces, dependiendo de ciertas regiones donde encontramos tejido linfoide difuso, es esta parte. Pero como ven, es tejido. Entonces, ya cuando veamos esas partes en los aparatos y sistemas de esas regiones, vamos a hablar un poquito o vamos a mencionarlas para recordar que también ahí existe este tejido linfático.